No es fácil ponerse la camiseta de este equipo, no es fácil, chicos, no es fácil. Yo quería preguntar, vos tuviste muchos años en estudiantes de Buenos Aires, sos un histórico del club, debutaste como jugador en el club, te retiraste como jugador en el club, estuviste muchos años en inferiores, dirigiste la primera y ahora hace un mes y monedas que estás en Platense. O sea, ¿con qué club te encontraste? Vos sos un extranjero, no tenías ninguna relación con Platense después de tantos años en un club, ¿y con qué te encontraste cuando llegaste? Y con la rareza de ver un club que está peleando contra cosas muy difíciles. Y hablando del club, a nivel club, vos cómo le encontraste, a nivel, bueno, no sé, dirigentes, hinchas, ¿y el dirigente está tan necesitado como el hincha? ¿Eso es bueno? Y yo digo que es lo que le toca vivir a este club y lamentablemente, no sé si es bueno, a mí no me parece que sea bueno, pero es lo que se viene viviendo desde hace tiempo. Y bueno, tendrá que, yo digo que en la vida siempre hay alguien que tiene que pensar. Entonces, bueno, mientras haya mucha gente que en este caso somos nosotros, que pensamos, vamos a darle el equilibrio que hace falta. ¿Vos notas que se transmite enseguida en la cancha ese clima? Sí. Y más de lo, bueno, sobre todo de local, ¿no? Pero de local, sí. Pero lo importante es que hubo un cambio muy grande y muy importante. Nosotros cuando nos tocó jugar con estudiantes, que fue el primer partido que hicimos de local, se vivió un clima tremendo en la gancho, que lo percibe el jugador, lo percibimos nosotros. Y a través de ese partido hubo un quiebre importante en los jugadores, en la gente, en el grupo, que nos permitió a nosotros primero sincerarnos con la gente, porque no le hemos brindado nada ese día. Y está muy bien que haya reaccionado como reaccionó. Y después, cuando volvió a jugar de local el equipo, que fue contra Casuso, la gente no es tonta. La gente se expresa a través de lo que ve. Y si uno le brinda, la gente responde. Y fue lo que pasó. El tema es, para vos, desde tu lugar de técnico, de estar al frente del plantel, quizás también poder comparar un poco esa ansiedad del hincha, que vos, por ejemplo, después del partido con estudiantes, como que saliste a pedir disculpas, después del partido con defensores, saliste así como que fue un jugador más, la gente como está muy presente. Y es que está presente permanentemente en cada entrenamiento, en cada salida a un hotel. Está el hincha, porque son muchos, porque es un hincha muy pasional y influye, influye, porque dentro de la cancha influye para bien y para mal. No comparto para nada esto del equipo que gana no se toca. Me parece que la semana cambia mucho en el día a día. El futbolista es muy variable, no deja de ser un ser humano y vive con diferentes conflictos toda la semana, como lo viví vos, como lo vivo yo, como lo vive el hincha. Y hay que estar en todos esos detalles. Estamos en la fecha 28 de 42. ¿Vos internamente sentís que podés ascender con este equipo? Sí, no tengo dudas. ¿Por qué? Porque presiento que estos chicos no han dado el máximo todavía. Hacele un pedido al hincha de Platense, pero hay dos cosas que no le podés pedir. Por todo lo que estoy hablando, ni paciencia ni apoyo. ¿Qué le pedís al hincha? Apoyo, porque banca siempre, y paciencia porque ya se le agotó. Totalmente. ¿Qué le pedís al hincha? Pero es que yo estoy en la... Si hay algo que me pongo es en la piel del hincha de Platense. Totalmente. Y lo entiendo perfectamente, siento que esté dolido. Lo que hice y descubrí que no es boludo el hincha de Platense. Porque cuando al hincha de Platense vos le brindás, como estos pibes le han brindado, la gente está. Entonces, esa comunión ya está, ya está instalada. Entonces ahora es crecer, es crecer, todos juntos. A ver sin esta Marrón, a ver sin esta Platense. Centro que viene de Ortiz, hay un agarrón, queda bollando. ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Decatencia del Barrio!